Te moves como peces en el mar con el deporte, pero de repente se me vino una imagen ahí en la legislatura. ¿Cómo vas a hacer para no extrañar todo esto? No, vamos a seguir en contacto. Yo voy a seguir en contacto con la parte deportiva, con las instituciones, con las federaciones. Ese vínculo no se corta, no se rompe. Va a ser desde otro lugar. Va a ser gestionando, acompañando desde otro lugar, no tanto en la parte ejecutiva, pero vamos a seguir estando en el área deportiva, que es lo que me gusta a mí. Alberto, ahora el TICNEC te felicitó por la elección. Bueno, realmente cuando te entrevistamos en el acto de bomberos todavía no caías. ¿Caíste realmente de todo lo que pasó hace muy poquitos días? Sí, sí, estamos muy contentos. El tema es que no tenemos tiempo para descansar. Seguimos con el área deportiva, con el cargo mío que es subsecretario de Deporte de la provincia. Y estamos con los eventos, ya terminó el Nacional de Judo, ahora se vienen los Juegos Epade, más de 1.200 deportistas en 7 disciplinas diferentes, desde la Pampa hasta Tierra del Fuego. Luego venimos con la tercera fecha de la Copa del Mundo de Snow Volley, que se va a hacer en el marco de la fiesta de la nieve acá en San Carlos de Bariloche. Después se nos vienen los Juegos Argentinos de Invierno en Chubut. Vamos a ir por el cuarto, primer puesto, si Dios quiere, y sale todo bien. Y después, bueno, todo lo que es Juegos Araucanía, Juegos Evita, Juegos Renegrinos. De acá hasta el fin de año tenemos una agenda bastante cargada. Y siempre estás al pie del cañón. Has recibido, supongo, la felicitación de tu familia, que son políticos también. Quique ha sido protagonista en décadas pasadas y ahora te toca el turno a vos. ¿Qué sentís? ¿Sentís algo especial? ¿Seguir con el apellido? Bueno, sí, la familia fue una familia siempre que estuvo ligada al deporte. Desde el lado de Quique, siempre ligado a la parte política. Y siempre ese vínculo lo hemos tenido. Y de hecho son gran asesores míos, digamos. Son los que cuando yo tengo que consultar, hablar o charlar algo puntual, son los primeros que están. Mi tío, mi mamá, mi viejo. Así que, digamos, la familia siempre está. Así que están muy contentos en esta nueva etapa y trabajando. ¿Desde la legislatura vas a luchar por cosas que le deben a Bariloche, como esa pista olímpica, por ejemplo? Sí, hay varias materias pendientes en San Carlos de Bariloche que han quedado a lo largo de los años por diferentes variables. Económicas, no bien utilizado el recurso, por diferentes motivos no se han quedado cosas pendientes. Vamos a ir por eso. Ya nos hemos juntado con la candidata, digamos, con la nueva gobernadora que va a asumir el 10 de diciembre, Arabella Carrera. Ya estuvimos charlando muchos de los temas de San Carlos de Bariloche y que no le quepa la menor duda a todos los renegrinos, a los barilochenses, sobre todo, de que vamos a trabajar muy fuerte por Bariloche y por toda la zona cordillerana para renovar, retomar y volver a levantar estos proyectos pendientes que le han quedado a Bariloche. Juan Pablo, legislador. ¿Te suena extraño escucharlo o ya te lo tomás como algo natural? Ah, natural, yo sigo siempre igual. Los cargos cambian, la persona tiene que ser la misma siempre.